Sí, porque te darán una pregunta sobre el periódico. Claro, sí, entonces tiene que salir el periódico. Tiene que salir el periódico. Perfecto. Muy bien, estoy en plano medio, ¿vale? Ahí, mejor. Es que así no te entra la luz. Esto es... ¿Vale? ¿Se pides? Ya está. No, 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 me los he hecho quitar, pero los tengo. Las últimas fotografías estabas con el pelo blanco. No, 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 no. Los tiras de toxines. Ya ves, ¿qué tal? Es que ya no es mi arte. No, 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 no. Es que... Un día se empezó. Viste... Viste como que... No sé si tenemos... No sé si tenemos... No sé si tenemos cae. No sé si hay alguien. ¿Puedo relajarse? No sé si hay alguien. Y no sé si... Hola, ¿qué tal? De Cárdenas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, Jajaja. Hola, ¿qué tal? No sé si hay alguien. en alguno de los dos lados, donde queréis, pero os podéis caer más cerca. Esta base ahí está muy diferente. Yo espero para que las tengas diferentes. Es que no me la quiero quitar, porque es algo muy personal. Vale. Tengo dos más y ya está, ¿vale? ¿Esta? Sí, cerrará. Muy bien. Esta, esta. Sí, cerrará. No te pregunto. Mónica, aquí al frente. Mónica, aquí. A ver, mónica, mira para aquí ahora. Aquí a su lado ahora. Sí. Mónica, mira para aquí. Sí, pude. A ver, mónica, mira para aquí ahora. El programa de sexo, cuando empezamos a idear cómo íbamos a hacerlo, pues no tenía nada que ver con lo que al final pasó. O sea, no, no tenía nada que ver, porque lo ideamos desde el punto de que, ¿qué sucede en la vida de las personas que llevan tantos años juntas? En el caso de mi compañero Miguel, llevaba 7 u 8 años con su pareja, Ana llevaba 15, yo llevaba 16 años. Y los tres nos separamos casi al mismo tiempo. Primero se separó Miguel, después se separó Ana y a los 6 meses me separé yo. Sí, no, porque esto le sirve para cualquiera, ¿no? ¿Sabes? Adiós. No, esto no. Hasta luego, chicos. Gracias por venir. Bye. Se aprovechan. Pero esto es como el día de la boda, ¿no? Que vas como de mesa en mesa cobriendo un cuarto más. Yo por eso en la vida me haría bodor de los de esos. O sea, yo creo... Pero si te hacen las presentaciones de los discos... Claro, pero imagínate un... A ver, yo lo cuento, esto lo contábamos durante el programa, es claro que te quedas con un montón de personas y te cuentas mis historias, y al final te vas al hotel y dices, ostras, digo, me casaría como 400 invitados. O sea, no. O sea, no. O sea, no. A mí me encantaría. ¿Cuánto fue? 700. 700 invitados. ¿Qué? ¿De dónde? En Segovia, 700 invitados. ¿De dónde? ¿Quién? Una amiga nuestra. 700 invitados. ¿De dónde se volvió boca? ¿De dónde se volvió boca? Que ya no sé, nosotras son. Sí, nosotros sí, me hubo poco. Sí, 700 invitados. Yo creo que la idea es que el churi te venga y te diga... No, es que me pido en matemunia así y me digo, no, 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 no soy yo. No, no, no soy un día para disfrutar. No. No, no. Así es? Bueno, si te parece, 25 años, antes de este relacer, hacemos balance de esos 25 años, nos quedamos con lo bueno, desechamos lo malo, o directamente pasamos página y lo hacemos. Hombre, no. Hay que pasar siempre por el pasado para no olvidarnos de dónde venimos. Eso es muy importante, eso nos da un pilar básico y más en el mundo de la música. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho a nivel laboral, al contrario, me miro en el espejo y me encuentro, y eso es un mensaje muy positivo. Pero no, no. Ahora mismo lo que estamos viviendo con la renaissance, estamos viviendo el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué pintamos bien el movimiento? Precisamente una persona que ha sido tan crecida como tres o veinticinco años, ¿cómo ves tu evolución a nivel de creadora? ¿Cómo se ha ido evolucionando la creación, la acabación de tus discos? El género ya funciona. ¿Por qué? Pues porque soy músico y porque me gusta investigar y me gusta hacer cosas diferentes. Si solamente hago este género, me voy a morir. No quiero, no me quiero aburrir de algo que amo tanto. Entonces, un proyecto como el que se va a lanzar este año, un mes es el 2iT, o sea, es una conjunción de todo eso, no es una conjunción de la versatilidad en la música. Decir, pues mira, me voy hacia este género, pero luego me voy a este género más minimalista y a lo mejor me voy al metal. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si podemos hacerlo. Como usted de Madrid, si no te importa, no sé si ha jugado un papel especialmente relevante en la ciudad. No sé, ¿qué papel ha jugado la ciudad? Bueno, es que Madrid al final juega un papel importantísimo para los artistas españoles e incluso para los que vienen de fuera, claro. Es que enmarca una decisión después. Porque todas esas personas han venido a vivir esa experiencia contigo. Y eso pesa, ¿eh? Es una responsabilidad. Sobre todo las personas proud, que se enciende todo es como... Venga, vamos. Es mágico. Es que es magia. Es magia. Un espectáculo que se...